Primero que todo, en este módulo vamos a estar considerando señales de duración finita, es decir, señales de longitud N muestras. N puede ser un número muy grande, pero siempre finito. Por ejemplo, en la diapositiva anterior teníamos una señal para la cual N era igual a 26.700. La razón por la cual estamos interesados en señales de longitud finita N es porque estas señales son las que podemos representar en un procesador o en un microcontrolador. En los dispositivos digitales, en memoria podemos almacenar secuencias de números de longitud finita. Las señales infinitas, sin principio o sin fin, tienen sentido matemático, pero no tienen aplicación en el contexto que vamos a trabajar en este módulo. Recordemos que en su representación funcional, una señal de N muestras se puede representar como la superposición de N impulsos unitarios que van desde N igual cero, N igual uno, N igual dos, etc. hasta N igual N menos uno. O si preferimos la representación vectorial, entonces hablamos de un vector que tiene N dimensiones. Por convención, un vector de N términos comienza con el término para el cual N es igual cero y termina con el término correspondiente a N menos uno, para así tener una longitud total de N elementos. En la representación vectorial, X sub N me representa el término enésimo del vector. Recuerden también que por convención siempre vamos a asumir que los vectores son vectores columna y por eso aparece esta traspuesta. Además, los vectores los vamos a representar siempre con negrita para diferenciarlos de nuestra notación funcional, que no usa la negrita. Dentro del conjunto de señales de longitud finita, de longitud N, es de gran interés el caso particular de la secuencia exponencial que vamos a llamar W de N. En este caso, la N se utiliza para indicar explícitamente que la secuencia tiene N términos. El término enésimo de esta secuencia lo vamos a definir como E a la menos J, 2pi sobre N por N. En forma vectorial, cada elemento del vector es el resultado de evaluar esta expresión para diferentes valores de N. En este caso, N es igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, etc. Este es el término enésimo hasta el término N igual a N menos uno. Esta exponencial compleja tiene una frecuencia de menos 2pi sobre N. Eso quiere decir que es una secuencia que tiene periodo N. O en otras palabras, esta exponencial compleja completa un ciclo de 2pi radianes en N muestras. Así, por ejemplo, si consideramos el caso de la exponencial W de 100, se trata de una señal que tiene longitud 100 muestras y que en 100 muestras completa un ciclo de la exponencial compleja. Así, en esta figura se muestra la parte real en azul y la parte imaginaria en rojo. Y es claro que en esas 100 muestras se completa un ciclo de la exponencial compleja. Si cambiamos el valor de N, por ejemplo, a 50, entonces tendremos una secuencia de longitud 50 muestras y que en esas 50 muestras completa un ciclo. Finalmente, vamos a considerar la exponencial compleja WN a la K. Al igual que WN, esta secuencia tiene longitud N. Y el término enésimo simplemente se construye elevando el término enésimo de WN a la K. Lo que se puede reescribir como donde K es un valor que pertenece al conjunto de los números enteros. En forma vectorial, los valores de WN a la K corresponden a esta secuencia de valores. Lo cual nos permite ver que se trata de una exponencial compleja de frecuencia omega igual a menos 2piK sobre N. Si bien estas expresiones que estoy mostrando pueden de entrada parecer un poco complicadas, la idea de la secuencia WN a la K es muy sencilla y la voy a ilustrar con unos ejemplos. En todos estos ejemplos vamos a considerar que N vale 50. Por lo tanto, vamos a tratar consecuencias que tienen 50 muestras. Ahora, para K igual 1 tenemos la W de 50 original. Es decir, una secuencia exponencial compleja que tiene longitud 50 muestras y que en esas 50 muestras cumple un ciclo. Para K igual 2 vamos a tener una exponencial compleja que en esas 50 muestras completa 1 y 2 ciclos. En este caso, la frecuencia va a ser menos 2pi sobre 50 por 2. Para K igual 3 vamos a tener 1, 2 y 3 ciclos. Y así sucesivamente. Entonces, simplemente el valor de K lo que me dice es el número de ciclos que tiene la exponencial compleja en su longitud, que en este caso son 50 muestras. Tenemos un caso especial en el cual K es igual a 0. Cuando K es igual a 0 claramente vamos a tener E a la menos J 2pi sobre N por 0 por N lo que es igual a 1. Entonces, K igual 0 corresponde a una exponencial compleja de 0 ciclos que es el equivalente a tener una señal constante. Bueno, con estas acotaciones sobre notación estamos listos para determinar cómo podemos estimar numéricamente el espectro de cualquier secuencia finita de longitud N. Y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!